Sí, buenas tardes para todas y para todos. Yo soy Javier Márquez de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila y de la Red Vida, Red Interamericana de Vigilancia al Derecho Humano al Agua. Ahora, en estos minutos quiero aprovechar para plantear en breve la situación de la privatización del agua en nuestro continente. Avanza la privatización del agua como un proceso que busca arrebatar de manos comunitarias y públicas el servicio de agua. En las luchas de comienzos de este siglo, Cochabamba y la Guerra del Agua mostró o renovó, digamos, las luchas por el acceso a agua, significando estas luchas que no se podía pensar sólo en la provisión de agua, sino que estábamos hablando ya de la privatización de los territorios y de las fuentes de agua. Cochabamba y la Guerra del Agua mostró la concepción que da al agua atributos fundamentales como la de ser sustancia de la vida y un bien común por excelencia. El agua, desde la perspectiva del acceso y suministro, puede ser considerada un derecho humano como se conquistó en julio de 2010 por los movimientos por la justicia del agua en Naciones Unidas, pero eso no es suficiente, no es una resolución vinculante y sobre todo el asunto de la provisión de agua no nos puede distraer de la manera como hoy el acaparamiento de las tierras y de los territorios del agua avanza de manera letal e implacable en el planeta. Los bancos de Wall Street hoy en día están comprando, acaparando territorios en donde están los humedales, los ríos, los manantiales, en donde están precisamente las fuentes de agua. Entonces, nuestra lucha en todo el continente, en América Latina, es una lucha que hoy pasa por ser una lucha contra el extractivismo acelerado, contra la minería, contra los monocultivos que a nombre de la producción de energía supuestamente limpia está acabando con las economías campesinas, está haciendo desiertos verdes en nuestros territorios con grandes consumos de agua y agrotóxicos que contaminan las fuentes. Pero también las represas, todo el continente está lleno de proyectos de grandes represas y de microcentrales hidroeléctricas que desvían los caudales, que matan los ríos, que destruyen la vida de los ríos. Pero también hay una manera criminal, muy criminal, de privatizar el agua, que es el embotellamiento de agua que hacen Nestlé, Coca-Cola, a nombre de que es un recurso que está localizado en la supuesta industria de los alimentos. Hoy en día, entonces, todo el continente latinoamericano está signado de luchas en defensa del agua, la vida y el territorio. Tenemos luchas significativas en México por una ley federal que trata de establecer el agua como bien público y derecho humano, el salvador en Centroamérica, los triunfos que tuvo Uruguay con el plebiscito del 2004 y los uruguayos avanzan hacia el manejo de las cuencas hidrográficas de los consejos de cuenca y de garantizar el agua potable, hoy muy contaminada en Uruguay, por precisamente el monocultivo agroindustrial de soja, una ganadería no sostenible y otras actividades agrícolas insostenibles. La defensa del acuífero guaraní levanta hoy al Comité en Defensa del Agua y de la Vida. El 5 de junio hay una gran movilización en Montevideo que demuestra que la lucha hoy, más que por la provisión de agua, que es una lucha que no se puede abandonar, es la lucha por los territorios del agua, contra el acaparamiento de las fuentes de agua, por la defensa del hábitat del agua. Lo mismo podemos decir, Colombia, Ecuador y todo Centroamérica tiene una característica fundamental, es que tenemos muchas organizaciones autogestionarias del agua. La gente campesina ha creado comunidades organizadas alrededor del agua, en Colombia, por ejemplo, las denominamos los acueductos comunitarios. Los acueductos comunitarios son autogestión del agua, así como en Cochabamba, hoy después de la guerra del agua, son las cooperativas las que garantizan el acceso y suministro de agua en los barrios populares y en la parte rural, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, tenemos multitud de organizaciones que hoy, mediante políticas públicas de privatización impuestas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, precisamente en abril, en Corea del Sur, se sigue hablando ya de la mercantilización, la comercialización y la financiarización del agua. Nosotros, como Red Vida, nos planteamos una relación con el agua que implica considerarla, la sustancia de la vida, la sustancia de la vida que es un bien común no mercantilizable. Y el agua, para los seres humanos y para la vida toda, para todos los seres vivos, tiene que permanecer por siempre como un bien común. Inclusive, a veces nos preocupa que el derecho humano al agua, una conquista de los movimientos, como derecho humano fundamental, digamos, sea poseído de una cierta visión antropocéntrica y que los estados, inclusive, hoy corporativizados, tomados por las corporaciones privadas, a nombre de garantizar el derecho humano al agua, arrebaten de manos comunitarias la autogestión del agua realizada por las comunidades campesinas. Esa idea debe quedar clara. Nuestras comunidades rurales accedieron al agua siempre a través de la minga, el convite, la autogestión comunitaria. Y hoy, los procesos de mercantilización del servicio de agua quieren arrebatar estas prácticas ancestrales comunitarias, así como arrasar con las instituciones públicas que gestionan el agua a escala municipal. Mientras en Europa estamos hablando de remunicipalización del agua, en América Latina se impulsa de manera crítica la privatización del servicio, entregándolo a operadores privados y entregándolo a socios público-privados, impulsados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y por empresas que se vuelven multilatinas, como así funjan, como supuestas empresas públicas, como empresas públicas de Medellín en Colombia. A eso nosotros, como Red Vida, hemos opuesto la resistencia a través de asocios público-comunitarios y de asocios entre comunidades gestoras del agua, con empresas públicas, con municipios que defienden la gestión pública del agua, como una garantía de que el agua permanezca siempre en manos públicas en lo que se refiere a la provisión de agua como derecho humano fundamental, y a su vez a oponernos a resistir creativamente a la privatización de los territorios del agua, del hábitat del agua, de las cuenjas, los manantiales y las fuentes. Muchas gracias. 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 Gracias.